Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también, y no hay razón para tener ciúmes Ella es todo y más allá, como más dulce de los perfumes Ella va a donde quer que yo vaya, no deja la soledad llegar Mas que por mí, por ella, yo vivo también Es la musa que te invito a soñar con cosas lindas En mi piano a veces triste, la muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da todo amor que es necesario Fuerte y grande como el mar, frágil y menor que un aquario Vivo por ella que me da fuerte valor y realidad Para sentirme un poco vivo Como dói cuando me falta Vivo por ella y no lo tanto Como sai cuando me asalta Vivo por ella y en toda la piel Si ella canta en mi garganta Mis penas más de ellas me espantan Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la mi goz Si está junto a mí Si está junto a mí Es un palco contra un mal Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Y la protagonista es ella también Vivo por ella porque va dándome siempre la salida Porque la música es así fiel y sincera de por vida Vivo por ella que me da as noites libres para amar Se eu tivesse otra vida sería de ella también Que ella se llama música Que ella me da as noites libres para amar Vivo por ella también 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 Vivo por ella también